En este video te vamos a contar cuáles son los ETFs de menor costo por sector para invertir. Dentro del mercado bursátil existen 11 diferentes sectores en los que nosotros como inversionistas podemos invertir y poner a trabajar nuestro dinero. El gusto o interés por cada uno de estos dependerá en gran medida de nuestro perfil de riesgo o de los gustos que nosotros tengamos. Puede que para mí haga mucho sentido invertir en el sector energético porque sé cómo funciona, pero para quienes no conocen la industria puede sonar un poco atractivo o riesgoso. Morgan Housel en su libro La psicología del dinero nos dice algo muy interesante respecto a esto y es que toda decisión financiera que toma una persona, en cualquier caso, tiene sentido para esa persona en ese momento y confirma aquello que tiene que confirmar. Lo anterior que quiere decir, en pocas palabras, que lo que tiene sentido para mí quizás no lo tenga para ti y es que esto se debe a que en el mundo de las inversiones nuestras decisiones y comportamientos son muy personales y se basan en experiencias pasadas. Ahora, puede que te preguntes qué es un ETF. Hace poco subimos un video explicando en detalle esto qué es y cómo funciona. Puedes darle clic por acá arriba en la parte superior de la pantalla para verlo si no lo has visto. Si aún no sabes qué son y cómo invertir en ellos, te sugiero que lo veas porque es fundamental para entender de lo que hablaremos a continuación. Antes de empezar, queremos hacer un disclaimer muy grande. No tenemos ninguna relación con los gestores de fondos y empresas que acabamos de mencionar. Tampoco vamos a tener en cuenta ETFs como el VOO, VTI o VXUS, porque a pesar de ser los más económicos en términos de costos de administración, según la definición de los siguientes sectores, no pertenecen técnicamente a ninguno de estos. Trabajan bajo diferentes directrices y direccionamientos. Ahora sí, empecemos por el primer ETF del primer sector, el energético. Este sector abarca negocios de la industria del petróleo y gas natural. También incluye empresas productoras de otros combustibles como el carbón y el éthano. Para sorpresa, muchos dentro de este sector no se tienen en cuenta empresas de energías renovables, porque son consideradas como servicios públicos. El ETF con el costo de administración más bajo en este sector es Fidelity MSCI Energy Index ETF. Con un expense ratio, acuérdense que los ETFs, el costo de los ETFs se mide por el expense ratio y simplemente consiste en tomar el costo del fondo dividido el precio que tiene el ETF en ese momento. Para este ETF es de 0.08%. Esto quiere decir que por cada 100 dólares invertidos te cobran 8 centavos de dólar. Este ETF posee dentro de su cartera empresas como ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum, entre otras. Y tú puedes hacer la regla de tres si quieres invertir un poco más, pero para ejemplos de este video lo haremos con inversiones de 100 dólares para que te quede un poco más clara toda esta información. Recuerda que estos cobros de administración por lo general son cobros anuales o cada cuatro meses. Como segundo sector tenemos el de materiales. Mucha gente nos pregunta cómo pueden empezar a invertir en diferentes materiales. Los ETFs nos permiten entrar en estos sectores sin necesidad de buscar por otros lados cómo podemos invertir en estos materiales. Esta porción del mercado abarca empresas que proporcionan bienes para la fabricación y uso de diferentes productos como químicos, materiales de construcción, envases u otros. El ETF con el expense ratio más bajo también es de este emisor Fidelity. Se llama el MSCI Materials Index ETF, que tiene una comisión del 0.08%. Si hacemos el ejercicio otra vez usando los 100 dólares, vemos que nos cobra lo mismo que en el sector pasado, 8 centavos anuales. Este ETF tiene dentro de su cartera empresas como Lindt PLC, Air Products, Chemical Sync y Sherwin-Williams. El tercer sector en el que podemos invertir es el industrial y este abarca una amplia gama de negocios que implican el uso de equipos y maquinaria pesada. Las acciones de transporte como aerolíneas, ferrocarriles o empresas de logística se encuentran dentro de este nicho, al igual que las aeroespaciales y de construcción. El ETF con el expense ratio más bajo otra vez es el de Fidelity y es el MSCI Industrial Index ETF, con una comisión también del 0.08%, cobrándonos los mismos 8 centavos por cada 100 dólares invertidos. Este ETF tiene dentro de su cartera empresas como Caterpillar, General Electric hasta Uber, así que si ustedes quieren invertir en este sector, pueden buscar este ETF. Vámonos para el cuarto sector, servicios públicos. Acá encontraremos empresas de servicios públicos especializadas en poner a disposición de las personas energía eléctrica, distribución de gas natural y agua. El ETF con el expense ratio más bajo también es el de Fidelity, el MSCI Utilities Index ETF con una comisión del 0.08%. Igual que en todos los ejemplos anteriores, por cada 100 dólares invertidos vamos a tener un cobro de 8 centavos de dólar. En este ETF encontramos empresas como Next, Aerial Energy Inc., Southern Company y American Water Works Company, por nombrar las más conocidas. El quinto sector es el de salud. Dentro de este campo tenemos empresas que desarrollan productos farmacéuticos como Pfizer y Johnson & Johnson. ETFs muy populares en la época de pandemia. También hay otro subsector y es el que abarca equipos y servicios de atención médica como United Health Group. El ETF con el expense ratio más bajo también es de Fidelity, se llama el MSCI Healthcare Index ETF con la misma comisión del 0.08%. Vamos a la sexta industria que es la industria financiera. Como su nombre lo indica, acá encontramos empresas que se enfocan en el manejo del dinero como los bancos, como las fintechs y este grupo industrial dentro del sector financiero. Curiosamente también se encuentran acá compañías de seguros y fideicomisos de inversión en bienes raíces como hipotecas. Y el ETF con el expense ratio más bajo también es de Fidelity y el MSCI Financial Index ETF con la misma comisión del 0.08%. Acá también nos van a cobrar los mismos 8 centavos por cada 100 dólares que invertimos. Las empresas que más se destacan dentro de este sector y que son rastreadas por este ETF y otros ETF son Berkshire Hathaway Clase B, la empresa de Warren Buffett, una de nuestros ETFs favoritos, JP Morgan Chase y Bank of America. El séptimo sector es el de consumo discrecional. Este sector cubre todo lo relacionado a bienes y servicios donde depende la situación financiera del consumidor. Acá encontramos empresas que venden desde artículos de lujo como carros de lujo hasta productos de ocio. También se ven empresas del sector hotelero y restaurantes de comida rápida como McDonald's. El ETF con el expense ratio más bajo también es de Fidelity, el MSCI Consumer Discretionary Index con una comisión del 0.08%. El octavo sector es el de productos básicos de consumo. Y acá encontramos todo lo que los seres humanos necesitamos generalmente en nuestro día a día sin importar nuestra situación financiera. Todos los días nos lavamos los dientes, necesitamos crema dental, todos los días usamos jabón, shampoo y al menos un día de por medio nos afeitamos y necesitamos de una cuchilla y espuma de afeitar. En esta categoría incluimos no solo empresas de aseo personal sino también de alimentos, bebidas y productos para el hogar. Hasta el tabaco está en esta industria. Acá podemos ver empresas como Procter & Gamble, PepsiCo, Coca-Cola que no solo venden bebidas sino también productos que están dentro de la canasta familiar. Este sector también agrupa todos esos supermercados mayoristas y minoristas de Estados Unidos que venden este tipo de productos como Walmart y como Costco. Para invertir en este sector al menor costo lo podemos hacer con el ETF de Fidelity Covington Trust MCSI Consumer Stable Index. También nos cobran un 0.08%. El noveno sector es el de tecnologías de la información. Como su nombre lo indica engloba al sector de empresas involucradas en las diferentes categorías de innovación tecnológica. Ya sea que su foco esté en la creación de software o en la prestación de servicios tecnológicos. Las involucradas en construcción y componentes tecnológicos y hardware también están acá en este sector. Para invertir acá con el menor costo posible a través de un ETF lo pueden hacer con el Fidelity MCSI Information Technology Index que también cobra una comisión del 0.08%. Acá encontramos empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, muy popular últimamente, Salesforce y todas estas las encontramos en este sector. El décimo sector es el de servicios de comunicación. Este es uno de los sectores más nuevos que incluye áreas que solían ser partes de otros sectores como empresas de medios y entretenimiento interactivo en Internet. Como Google, Meta, Netflix, Disney, por la otra rama, conserva empresas tradicionales de comunicación como AT&T, Verizon y T-Mobile. Para invertir en este sector al menor costo posible lo podemos hacer a través del ETF F-Com Fidelity MCI Communication Service Index ETF que nos cobra una comisión del 0.08%. El último sector es el de bienes raíces. Acá encontramos diferentes tipos de inversión en bienes raíces como empresas que desarrollan proyectos inmobiliarios para generar rentas como crowdfunding, encontramos co-workings, encontramos bodegas, encontramos productos conocidos como los REITs o los Real Estate Investment Trusts. Para invertir en este sector al menor costo posible lo podemos hacer con un ETF de Schwab que se llama el US REIT ETF y nos cobra una comisión del 0.07%. Las empresas que más se destacan en este sector son American Tower, Prologis y Public Storage. Como se pueden dar cuenta, en términos de costos los más económicos son los del emisor Fidelity. Sin embargo, su competidor más directo que es Vanguard también tiene ETFs que rastrean todos estos sectores, pero los costos se elevan en un 0.02%, lo que quiere decir que ya no nos cobrarían 8 centavos por cada 100 dólares invertidos, sino 10. La diferencia más allá del valor es la diversificación que tiene Vanguard. Pagas 2 centavos de más, pero tienes exposición a muchas más empresas. Los costos que mencionamos anteriormente, el 0.08%, por lo general no se cobran si se invierte directamente desde su plataforma, Fidelity y Vanguard. Pero como sabemos que no es tarea fácil abrir una cuenta con estas empresas, lo hacemos con los costos generales para cualquier inversionista. Y si los comparamos en términos de rendimiento, la diferencia no es mucha, suelen comportarse muy similar. Y como lo dijimos anteriormente, con Vanguard tienes más diversificación por un precio mayor. Decidir cuál ETF vas a comprar, si el de Fidelity o el de Vanguard o el de State Street, se convierte en una decisión muy personal. Recordando la frase de Morgan Housel que citamos al inicio de este video. Si quieren saber cómo invertir en ETFs de distintos sectores, qué tener en cuenta, cómo escoger entre los diferentes que hay, los invito a que vayan a nuestra página y vean los cursos que tenemos de inversión en ETFs. Ahora me gustaría leer sus opiniones en los comentarios sobre en qué sector les llama más la atención y por qué. Nos vemos en un próximo video. A seguir aprendiendo. ¡Gracias!